Básicamente lo primero que evaluamos en la asamblea fue el resultado, el balance del paro que hicimos, que fue bastante exitoso, juntamente con otras sesiones de base, y generó una situación política que incluso la misma de CPU y la CONADU se han replanteado el tema de la negociación que se hizo hace un mes. Básicamente nosotros lo que estamos planteando, probablemente sería bueno que se adelante el 30% a junio, sino a que sea abril, y abrir automáticamente de nuevo las paritarias. Eso más o menos es un modo de reflexión. En cuanto a definiciones de asamblea, hay tres básicamente. Una, comunicar la estructura salarial nuestra y difundir toda la problemática salarial, que lo vamos a hacer a través de mecanismos digitales e impresos que vamos a distribuir en toda la universidad. Vincularnos más activamente con el resto de las luchas por salud, en defensa de la salud pública y la educación pública. De hecho participamos ayer de la marcha de las antorchas, y el viernes vamos a trabajar con los estudiantes en las demandas por el colectivo, por el problema de transporte. Y se facultó a la comisión directiva para que articule un paro, que puede ser la semana que viene o en adelante, de acuerdo a la disponibilidad y a la capacidad de organización de lucha del resto de las asociaciones de base. Pero hay una voluntad de profundizar el plan de lucha y de tomar medidas de fuerza, que bueno, no las definimos un poco para poder coordinar con las otras seccionales. Nos mencionaba que estuvieron ayer participando de la marcha de las antorchas. ¿Cuál es la relevancia de poder unificar esta lucha con otros sectores docentes? Bueno, nosotros entendemos que en general hay un problema, como así se ve puntualmente en el achatamiento de nuestra escala salarial, es que hay un ajuste, y que eso tiene relación con los acuerdos que hay con el Fondo Monetario y demás. Y digamos, tanto a nivel nacional como provincial, tiene una lógica de reducción de la participación del Estado, efectivamente, en el sustento de los servicios públicos vacíos, como son la educación y la salud. Y de ese punto de vista, estamos viendo de qué manera tener un vínculo más orgánico con los otros compañeros y compañeras. Y bueno, reconocemos que es la misma lucha. Tiene alguna especificidad, pero de todas maneras, estamos viendo que se desborda. Y bueno, tenemos una mirada, como quien dice, provincial. Y por otro lado, una mirada de cómo va la lucha a nivel nacional, que creemos que, bueno, esto de tener una movida con el Frente de Asociaciones de Base y con la Conado Histórica, que hace que la mayoría de la docencia tenga una posición bastante unificada. Por ejemplo, esta semana, toda la semana está Rosario de Paro. Y también las medidas de fuerza en Córdoba, que son cortes parciales de la actividad, con misivas a distintas partes del campus. ¡Gracias!